Pues mal, porque es el primer año que no estamos juntos. ¿Qué le pediría usted al Estado? Pues que revise los casos y que en realidad que yo no estoy en desacuerdo que agarren, como dicen a los muchachos, que lo que de verdad deben, pues, a los que deben de verdad que hagan justicia con ellos. Yo no estoy en desacuerdo en lo que él está haciendo. Luisa, Margarita y Marta, tres mujeres que han tenido que vivir en carne propia la captura arbitraria de sus hijos en el marco del régimen de excepción. Este Día de las Madres cuentan sus testimonios. Nunca nos imaginamos nosotros que una persona trabajadora la pueda alcanzar por el régimen de excepción, porque como decían, es para pandilleros, es para delincuentes, gente que le debe a la justicia. Pero mi hija, ¿qué le debe? El hecho de ser pobre, solamente por vivir en la colonia Las Margaritas, que fue asediada por pandilleros, ser pobre, eso nos hace criminales. Las tres madres coinciden en que sus hijas e hijos fueron llevados con mentiras para posteriormente ser capturados por el mismo delito, agrupaciones ilícitas. Entonces ya estando ahí les dije yo que por qué me lo habían detenido, rutinario, ya este, y por qué me lo acusan, agrupaciones ilícitas, me dijo. Entonces yo le dije, si a mi hijo no lo veo salirte aquí vivo, no me voy, le dije yo, porque así como me lo llevan a traer ellos, que me den la cara, y háblenle, le llámenle, quiero hablar con ellos, ya se fueron, ellos solo a dejarlo bien en medio. Y yo le dije, qué bonito que no dan la cara, solo lo llevan a traer sin orden de captura, porque a mí no me han dicho ni por qué se lo traen, le dije yo, me lo recortaron. Desde ese día yo ya no vi a mi hijo. Ante lo que consideran la indiferencia de las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, Luisa, Margarita y Marta han llevado sus casos hasta las calles, y junto al movimiento de víctimas del régimen, claman justicia por los inocentes. Solo unas fotografías guardan el último recuerdo de sus hijos, mientras que desde sus capturas han tenido que hacer grandes sacrificios, con la esperanza de volverlos a ver algún día. A mis hijos, a mi hijo le dijeron que lo iban a llevar solo por investigarle el DUI, si tenía algo. Igual a mi hija, digamos que a mi hija la acostaron unos soldados acá, afuera de la casa. Gasto cada 22 días, son 30 dólares, 35. En cuanto a unos paquetes le meto algunas cosas, la siguiente vez que voy, espero en Dios que todavía tenga un poquito y no le meto algo. Y voy así. A mi hija sí le fui a dejar paquete a panteos, el pierno, gasté 75 dólares en el paquete de ella. Y de hecho ese paquete lo compré con el último sueldo que yo cobré de ella. ¿Y hija de qué trabajaba? Trabajaba en Pankénesis, era panificador. Este 10 de mayo, Día de la Madre, una fecha muy especial para las familias salvadoreñas, no fue igual para estas mujeres, que exigen y no descansarán hasta volver a ver a sus hijos. Yo espero en Dios que en este mes salga mi hijo. Es mi esperanza, porque el señor panadero que salió 10 meses, estuvo. 10 meses, por nada. Pues esto, este país, muchos creen y critican, verdad, que estamos mejor que antes. Sí, quizás por un lado estamos mejor que antes, por la cuestión de las pandillas, pero han arrollado con gente inocente también. Y eso no es el justo. El régimen de excepción es bueno, pero que no se lo aplique a toda la gente, a todas las personas. Que sea un poco más flexible el gobierno y que ya trate de ver que en realidad es inocente y que le den ya agilidad a estos casos, porque mucha gente está muriendo sin deber nada en el país. A la fecha, más de 60.000 personas han sido capturadas durante el régimen y solo 4.000 han recuperado su libertad a un año de la implementación de esta medida. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.